Nicole, yo estoy harto, harto de tu reclamo. Por Dios, no sé qué es lo que va a hacer contigo. Nixon, yo no sé qué es lo que te pasa a ti. Desde que estoy embarazada ya ni siquiera me tocas. No me dices mi amor, no me dices mi vida. Ah, pero cuando tenía mi cuerpo bien, ahí sí me tocabas. Mira, recuerda que gracias a mí tienes todo. Tienes empresa, te vistes, tienes carro. ¿Por qué me haces esto? Tengo ganas de tocarte ya. ¿Qué pasa? Te arrepientes, ¿verdad? ¿Y qué arrepentido? Yo sé que sí te arrepientes de haberte comprometido conmigo y tener una familia. Yo no esperaba que salieras embarazada tan rápido. Sinceramente que no lo esperaba. No contaste conmigo, simplemente lo hiciste y ya. Y eso es lo que no quiero. ¿Qué es lo que te pasa? Quería disfrutarte más. Sin embarazo, sin nada. Ahora mira, que me frega. Ya no, no me da ganas de nada. Mira, yo soñaba con tener una familia contigo y ahora que lo tengo, me destruyes. Sí, pero no era lo que yo quería. Ya, un hijo. No, no, todavía no. Te dije que te cuidaras y no lo hiciste. Pues claro, solamente para salir embarazada. Supuestamente para yo enreírme de ese bebé. Pero te equivocaste. Te equivocaste, Nicole. Ahora, lo que te veo es fe. No sé, no me gusta ella. ¿Entiendes? ¿No me gustas? Tienes otra mujer, ¿verdad? Dímelo, Nixon. ¿Tienes otra mujer? ¿Qué va a tener otra mujer? Ni nada. Nixon, por favor, respóndeme. Ya ni siquiera me acompañas a los chequeos médicos del bebé. Nunca te he acompañado. ¿Por qué lo dices ahora? Nunca te he acompañado. Tu mamá siempre te lleva. ¿Y qué? Ya. Nixon, es tu hija. ¡Es culpa mía! Es tu hijo, tú tienes... ¡No es mi culpa que haya salido embarazada! La culpa es tuya por no cuidarte. ¿Por qué me tratas así, Nixon? ¿Por qué ahora? Antes, antes me llevabas a todos lados. Ahora solo te vas solo en ese carro. Yo no sé qué es lo que estás haciendo. Voy a una reunión y ya. Así que, por favor, tranquilízate. Pues llévame. Porque esa empresa la tienes gracias a mí. Yo te he dado todo, Nixon. Yo sé que la empresa es tuya. De tu mamá, no sé de quién. Pero yo soy el que la miniestro. Yo soy el que la hago reproducir dinero. No tú. Yo soy el cerebro. Pero llévame, Nixon. ¿Por qué me haces esto? Yo no te voy a llevar a mi lado. Así que, por favor, quédate aquí, ¿ya? Llama a tu mamá que te lleve al médico, por favor. Nixon, por favor, no me hagas esto. Espérame. Nixon. Por favor, no te vayas. Acompáñame. Solo un rato y... Te dije que te vaya al médico con tu mamá. Así que voy solo. Voy a una reunión. ¡De trabajo! ¡Eres un descarado! ¡Uy, no! ¡Fíjense lo que voy a hacer! Esto no se va a quedar así. Yo lo voy a seguir. Ay, mi amor. Por favor, no te salgas ahora. Aguántate un poco más. Ali, conefenso envidio. ¡Ar漬DIX guardeos! ¡Ay, mí... a mi vida! ¡No te salgas detrás. Que yo sepa, esto no es parte de las empresas, algo escondes Nixon, ay mi amor por favor resiste un poco más, algo escondes y yo lo voy a averiguar hoy día mismo, no me vas a seguir viendo la cara de su tonta, ay, ya mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, como me haces esperar de verdad, lo siento muchísimo, lo que pasa es que mi esposa está demasiado celosa, dice que ya no la veo bonita porque está embarazada y me reclaman, me reclaman todos los días y de verdad que estoy cansada, estoy harto de eso, así son todas las mujeres cuando se embarazan, crecen de todas partes, se ponen goza, por eso yo no me quiero embarazar, no quiero que me llegue a pasar lo mismo y que un hombre me empiece a ver, no, no, yo no podría resistirlo, no te puedes quedar embarazada, no, aparte la verdad más de lo que quieras, yo sí estoy bien, nunca me han gustado mucho los niños, de verdad, sí, de hecho, bueno, cambiando de tema, yo no sé, yo no sé qué le pasó a mi mujer, no se cuidó y yo no quería ir, ya relájate, no pensemos en eso, porque mira, ya tengo la piscina lista para, no sé, para nosotros ¿Qué te parece si nos sacamos todo y nos tiramos ahí como Dios nos trajo al mundo? Perfecto, me encanta, no lo puedo creer, esta era, dice que la reunión que tenía, pero ahorita mismo se te va a caer todo, se te va a caer sin nada, Nixon, te vas a arrepentir de hacerme esto, a mí y a tu hijo, ay, ya mi amor, se tiró, ay, no lo puedo creer, mamá, ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿por qué estás llorando, mamita? Mamá, es que tuve una discusión con Nixon, cálmate, cálmate, ¿qué pasó? Cuéntame, me dijo que desde el embarazo me ve fe, ella ni siquiera me toca, ella no me ama, mamá, ya, ya no me ama, me dijo que tenía una reunión, a ver, mi amor, no me quiso acompañar a los chicos, este Nixon se pasa, te dije, mi amor, que Nixon no era un buen hombre para ti, pero tú, como siempre, nunca me escuchaste, y mira lo que sucede, ahora, todo lo que tenía se lo has dado a él, ¿y qué te paga? ¿cómo te paga? Mamá, es que yo lo amo muchísimo, yo todo esto lo hago por amor, mira, ni siquiera me quiso acompañar a los chequeos médicos, me dijo que vaya contigo, me dijo que tenía una reunión, y yo lo perseguí, es lo que hizo, fue verse con otra mamá, yo lo vi con otra, mi amor, mi amor, me duele verte así, mamita, tranquila, mira, acuestas conmigo, ese Nixon, yo, yo personalmente voy a hablar con ese, uy, no, no es posible, ¿qué te pasa, mi amor? Tranquila, Ramón, venga, Ramón, ya no la voy, ¿Qué pasó, Ramón? Ay, mi amor, tranquila, tranquila, ya no la voy, ya, mi amor, ya, mi amor, tranquila, 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 mi vida, mira, controla. Sí, una ambulancia, sí, una ambulancia, aquí en la quinta, mi ángel, sí, la vía de San Antonio, tranquila, rápido, tranquila, mi vida, ya viene, ya viene, ayúdame, ayúdame, Nicole, tranquila, hazlo por tu bebé, no vale la pena que te pongas así por Nixon, ay, mamá, no, vale la pena, contrólate, respira profundo, Ramón, ponla en tu brazo, por favor, ponla en tu brazo, vamos, vamos a la casa, vamos, voy. Señorita, suegro, bienvenido a mi casa, ¿y qué hacen por aquí? No lo esperaba. Tú ni siquiera tienes el descaro, eres un cínico, recién llegas. ¿Pero qué está pasando? No, no entiendo. Ajá, ¿qué está pasando? Por tu culpa se adelantó el parto de mi hija, después de todas las cosas que le hiciste. Pero yo no le he hecho nada, señora. Ah, ¿no le has hecho nada? ¿Y? ¿Y cuando te vio con otra mujer? Pero, ¿dónde me vio? Yo no, yo no, yo no he estado con otra mujer. Pero es cínico, carado. Pero, ¿dónde está ella? Oye, acaba de dar a luz, una hermosa niña, no es posible que tú seas... ¿Dónde la tiene? Mira, agradece que mi hija está bien ahorita, pero si le hubiera pasado algo, ya te hubiera enviado al otro mundo. Descarado, sinvergüenza. Pero, ¿dónde se encuentra? ¿En qué clínica? Dígame. Tengo que estar con ella. No vas a saber dónde está mi hija, nunca más la vas a ver. ¿Y sabes qué? Mi esposo y yo nos vamos a encargar de quitarte todo lo que le has quitado a mi hija. Tú llegaste sin un dólar en tu bolsillo. Y ahora te das la buena vida en el buen carro, mientras que mi hija sufre por ti. No es justo. Yo voy a encargarme de que nunca más la veas. No te acerques por la casa nunca más. Ya sabes. Una advertencia, Lucia. No quiero verte en mi vida. Señora, pero... Pero, por favor, dígale que me disculpe, que me perdone. No sabía lo que hacía. ¿Qué te perdone? Descarado. Descarado. Búscate a la mujer con la que te está haciendo feliz ahora. Pero con mi hija, no cuentes más. Es más, nunca, aquel, nunca has tenido un bebé con ella. Porque en tu vida vas a volverla a ver. Vámonos. Tengo que encontrarla. Aurelis, mi hijita, abra la puerta, por favor. Voy, mamá. Buenas. Hola. Buenas, ¿qué desea? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Mijita, quién es? Un señor. Soy Nilsson Chalacamá. Quiero que sepas algo. Yo soy tu... ¡No eres mi tío! Simplemente un recolector de basura. Mi amor, ve a su habitación, ¿sí? Estoy bien, mamá. Nicole, pero... Pero, por favor. ¿Por qué te atreves a venir a mi casa, Nilsson? Nicole, ella es mía, ¿verdad? ¿Ah? No, no es tu hija. Ella es mi hija. Sí, pero... Conmigo, pues. Yo soy el papá de ella. Mira, desde el momento en que decidiste dejarnos, ya no vienes siendo tu hija. Por favor, Nicole. Lórgate de mi casa. Perdóname, por favor, perdóname. No sabía lo que hacía. Mira, la mujer que te cambié... Fue muy mal con ella. Me fui a la quiebra. Mira, estoy trabajando ahorita como... Como chambero y... Necesito tu ayuda, por favor, Nicole. A mí no me importa. Quiero estar con la niña, por favor. Por favor, te lo pido, ¿sí? Mi amor. Suéltame. No me toques. A mí no me importa lo que hayas pasado. Y a mí no me pidas perdón, por favor. Pídele perdón a Dios. Yo te perdoné el día en que paría una hermosa niña. Mira, yo quiero que te largues de mi vida. No te quiero volver a ver. Y no te le acerques a mi hija. Nicole, por favor, mi amor. No lo volveré a hacer, sí. Perdóname, sí. Por favor. Suéltame. Claro que no va a volver a pasar. Porque no te voy a dar la oportunidad de que te acerques a nosotras. Así que regresa por donde viniste. Mira, si te acercas a nosotras, te voy a matar preso. Porque si no lo hice la vez pasada que me dejaste y te llevaste todas mis cosas, pues la haré ahora. Así que lárgate. Que te largues. Nicole, quiero ver a mi hija. Es muy bonita, Nicole. Claro que no. No te vas a acercar a ella. Este hombre lo tenía todo. Pero al ver el cambio de su mujer en el embarazo, todo cambió. Se decepcionó de ella y la cambió. Pero pronto se dio cuenta de que fue un error. Y cuando quiso rectificarlo fue muy tarde para él, pues su tiempo ya había pasado. Amemos y cuidemos a nuestra pareja en todo momento, sin importar los cambios que vengan. Porque solo así se demuestra el amor verdadero. Gracias. 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 Gracias.